Desde primera hora de la mañana y de manera muy minuciosa, seis bejaranos han sido envueltos en el musgo por los artesanos en el convento de San Francisco de Béjar, rememorando así una hazaña del año 1267, un acontecimiento que viven los bejaranos con orgullo, ya que hay incluso listas de espera para poder participar. Desde pequeño es una tradición que siempre he visto en casa y es muy nuestra, muy de aquí de Béjar y la verdad es que siempre me habría gustado salir y por fin lo he conseguido. Éramos un grupo que queríamos salir todos juntos y hemos esperado cuatro años. Cuenta la leyenda que los cristianos se camuflaron con las ramas y el musgo de la montaña y que los árabes al verles creyeron que eran seres sobrenaturales y salieron despavoridos. Una historia que cada año despierta la curiosidad de numeroso público. Muy curioso, sobre todo si los ves vestirse desde las nueve de la mañana, la que le espera ahora cuando empiece a hacer 35 grados de temperatura, pues imagínate. Soy de Salamanca pero no vivo aquí, entonces hemos venido a verlo, me parece bien, creo que mucho esfuerzo porque van a pasar mucho calor. La comitiva ha partido del convento y ha recorrido las calles bejaranas para recuperar una tradición que fue declarada el año pasado Bien de Interés Turístico Nacional, lo que demuestra que a día de hoy la gran hazaña de los hombres de musgo se mantiene viva.